¡Vamos chicos, vamos! ¡A salir del labollo! ¡Venga, va! Leo, salir del labollo, tú de aquí de Castilla no eres, ¿no? No, pues no, pero no de Venezuela. Hasta allí ha llegado nuestra tradicional tortilla, pero le dan su toque. Tenemos el huevo, la patata, las tajadas. Traducimos, es esto, el plátano macho frito. El cazón y un queso blanco venezolano. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Eso, Leo, nuestro cocinero lo tiene claro, pero habrá que hacerla antes. El primer paso no cambia, aunque esta tortilla lleva ocho huevos y una sola patata. El resto es único. Lo que la hace única justamente es esta combinación que te comenté antes del cazón y la tajada. Vamos a probar una tortilla salada o dulce. Según la prepara, se nos va viniendo arriba. Van a sobrar las palabras luego, ¿verdad? Con todo mezclado y a menos las tajadas que se ponen al final, se deja cuajar. Este es el plato, le decimos cuajado de pescado. Claro, pero si queremos ganar, Leo, tenemos que armarle tortilla de algo. Tortilla de chucho. ¿Y eso qué es? Porque se llama chucho. Ah, no es un perro, ¿no? No, no, no. Se parece un poco a la raya. Pues la tortilla de chucho, ya os digo yo, que va a ser la mejor de las que hemos visto hasta ahora. Eso sí conseguimos llevarla a la mesa porque llega el momento de poner a prueba a un buen cocinero de tortillas. Vamos a esperar un poco más. Uy, que le está entrando el miedo escénico. No me miren ahora, no me miren. Vamos a cerrar los ojos. Una, dos. Qué nervios. Bien, bien. Bien. ¡Qué temblar! No te lo crees ni tú, ¿no? Y ganamos. Si Leo, ahora con la tortilla por fin en el plato, ya no tengo dudas. Solo le falta el último toque, un poco de panela, algo parecido a la miel. ¿Qué tal? Hemos ganado. Hemos ganado. Compañeros, no tenéis nada que hacer. Esta es la imagen de la tortilla número uno. No. 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 Era de la forza.